En Cuernavaca, en el Distrito Federal también acabamos de armar la comisión. Vamos mañana a Chihuahua a instalar la comisión y a Monterrey. Entonces hemos estado de hacer un buen trabajo. Hemos estado trabajando con la sociedad civil, que es la que estamos dando de la información, la que hemos estado intentando buscarla para tener todo ese apoyo, de todo ese movimiento ciudadano, para enterarlos del tema bien de la comunidad LGBTTTI, porque luego la gente ni siquiera sabe qué términos son LGBTTTI, se confunden. Entonces hemos estado trabajando para llevar a cabo todo este proyecto, que sea un éxito y que lo más importante aún es que lo que se ha logrado en el Distrito Federal, esos derechos, esos derechos plenos, que ha avanzado con matrimonios entre personas del mismo sexo, con la concordancia genérica para personas transexuales, transgénero, por ejemplo, para la adopción también. Bueno, ha sido un gran avance y a pesar de todo falta mucho. Pero todos esos derechos que hemos obtenido en el Distrito Federal, queremos hacer toda una cascada en todos los estados, donde el PRD es gobierno, para que estos se elijicen desde las cámaras, se aprueben todas estas medidas. En el caso específico de Guerrero, ¿cuáles han sido las principales barreras que se han hecho? Mira, nos hemos encontrado mucho con mucho diputado del PAN y del PRI, que son opositores totalmente del sistema, son totalmente de la derecha, los panistas y los que no aprueban estas medidas, están en contra, y desgraciadamente en las cámaras de su tercer mayoría. Y por esta situación no se ha aprobado y no se ha avanzado el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Guerrero. Y no solo eso, también hablando del tema de la concordancia genérica para las personas transexuales y transgénero, porque vives indocumentada en su propio país. Si al no tener una documentación que concuerde con tu imagen, automáticamente vives indocumentada en tu propio país, vives sin derechos, vives sin reconocimiento a la salud, sin reconocimiento al trabajo, sin reconocimiento absolutamente a nada, y lo único que te orillan es a autoemplearte haciendo el trabajo sexual. En el caso también específicamente de Guerrero, ¿tienen un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que les permita alcanzar los objetivos? Sí, mira, vamos a estar reuniendo, ¿no?, teniendo reuniones con todos los dirigentes del estado de Guerrero, de Chiliparacín y de los diferentes municipios, estamos viendo esa reunión de los comisionados del partido, ¿para qué?, para empezar a armar estrategias, para ver de qué manera sacar adelante estas leyes para el estado de Guerrero, aunque va muy atrasado, pues acaba de suceder lo de Quetzalcóatl, lo mataron vilmente, esos son crímenes por odio, por homofobia, por transfobia, y a veces lo quieren disfrazar diciendo que fue un crimen pasional, cuando sabemos que no es un crimen. ¿Ustedes se han mantenido al tanto de los avances de los resultados del crimen de Quetzalcóatl? ¿Han tenido un acertamiento? Hemos estado al pendiente, hemos estado al pendiente con los dirigentes, viendo cómo van los casos, vemos que esto no ha avanzado, vemos que la investigación no está terminada, no hay gran avance, las autoridades están mintiendo, están mintiéndole a toda la sociedad, a toda la ciudadanía porque quieren tapar el sol con un dedo. El asesinato de nuestros compañeros fue un crimen por odio, por homofobia, y eso ya no podemos permitirlo, somos seres humanos, el estado tiene la obligación de poder, de darnos todos esos derechos de igualdad, esos derechos plenos, como tenemos todos los ciudadanos ese derecho, como lo marca el artículo de la Constitución Misopal. La Procuraduría de Justicia presenta un presunto responsable de este asesinato. ¿Ustedes niegan profundamente que lo que ellos presenten sea verídico? Mira, yo quiero comentarte que en realidad deben de hacer una investigación más profunda, porque la investigación está muy blanda, no tienen los elementos suficientes, los sistemas deben de meterse más profundo a ver esta situación de la ciudad de nuestro compañero y sacar en realidad quiénes son cáncer. Todo esto que está sucediendo es porque la Procuraduría no se ha movido, no ha investigado, no ha fortalecido ni respaldado esta situación. Como debe de ser. ¿Qué está haciendo su organización en apoyo a la resolución de este caso? Bueno, nosotros hemos estado desde el Distrito Federal y en diferentes estados donde nos presentamos, hemos estado en foros donde hemos pronunciado este asesinato, este crimen por odio, por homofobia, cuando hemos tenido una postura de exigirle a las autoridades correspondientes que investiguen este caso, que no se quede nada más a la deriva y que no quiera tratar de ser pottero, que lo investiguen a la posibilidad y que saquen en realidad lo que le pasó al compañero porque no fue un crimen pacífico. Eso nos queda muy claro a toda la comunidad y a toda la ciudadanía con la que hemos tenido contacto y viemos en los poros platicados y teniendo esos debates con los ciudadanos. Mencionabas anteriormente que todos los estados en los que preside el PRD y el gobierno han tenido este tipo de falla de eventos a favor de la diversidad sexual. ¿Quién se ha encontrado en terreno donde ponerle la equipe? ¿Apoyo? ¿Dramas? ¿Cuál ha sido su relación? Mira, realmente los que logran, los activistas de aquí nos dan mucho que no ha avanzado mucho, que realmente el apoyo que ellos esperan de estos gobiernos y de estos diputados de estas personas que es muy poco, que no están al 100%, que no están dando la lucha con la comunidad, que no se están comprometiendo como se deben de comprometer y entonces por eso estamos aquí. Vamos a volver a regresar para recordarles que somos ciudadanos de México, ciudadanos de calidad, que también votamos, que también valemos y que también podemos elegir quienes nos gobiernen, que recuerden que a veces los diputados y gobernadores a veces ganan por muy pocas diferencias y entonces la diferencia la podemos marcar nosotros, que podemos demostrar que el músculo, sacar a flote el músculo del voto rosa o la comunidad LGBTTTI, que es muy fuerte. Yo hace rato pronuncié que éramos 10 millones en todo el país, somos el 10% en el país y los que todavía no salen del clóset, pero sí quiero decir a estos gobernadores que piensen bien porque quienes los colocamos en esos espacios somos los ciudadanos, somos los que votamos y las diferencias luego son bien pocas, es así, aunque cumplan, mejor que se vayan. Ahora en esas elecciones que vienen para 2012, y es así, y es así, y Adiós.